Aquí estamos, una roca, cuevas le llaman, en el Cerro La Bujona aproximadamente a unos 900 metros de altura. Aquí podemos ver estas rocas, le llaman las cuevas de La Bujona de Caulatú, está en esta altura. Todo esto, como que estuviera aquí adentro una casa. Aquí es la salida, como que estuviera en un techo una casa, aquí estoy de pie yo, aquí está mi maletita, aquí yo me puedo sentar, ven, aquí estoy sentado debajo de esta cueva de roca, aquí tiene otro compartimiento de roca aquí debajo, estamos debajo, entiendo por debajo. Aquí estamos, aquí puedes dormir, si quieres, mira, aquí hay piedras para sentarte, para ubicarte ahí, y puedes dormir aquí, del techo que voy saliendo. Entonces voy a la pared de ella, pero para afuera, aquí están las rocas hechas de esta casa, de roca. Se le vuelve, se llama la cueva de La Bujona de Caulatú, a unos 900 metros de altura, en el municipio de Quilalí, Nueva Segovia. Aquí está. Aquí está. Gracias.